¡Hey! ¿Pero qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy, señoras y señores ¡Wow! A diferencia, o bueno, al menos yo no me lo esperaba El día de hoy, la verdad es que yo me lo esperaba Para la otra semana, lo que era el día Hmm... ¿El lunes? ¿Tal vez? O incluso si en esta semana, pero el jueves No lo sé, los estos Paquetes de... Del nuevo personaje, vaya, porque Pues, estamos dentro de la Segunda ronda del personaje Uno, que sería Sorcerer Supreme Y ya vino, digo, que también de hecho Se me hizo bastante raro Que para Sorcerer Supreme no hubieran Sacado cristales, porque vimos que la Tendencia era sacar de esos cristales para cada Personaje, o sea, literal, para cada personaje Era estar sacando, sacando, sacando Sacando, 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 entonces La verdad es que no lo sé Y no... digo, realmente No sé por qué fue de esta forma Pero bueno, el punto es que ya trajeron Los cristales de... ¿Qué? ¿Esset? ¿Sería? ¿Esset? ¿Heset? ¿Heset? Bueno, si ustedes dejan los comentarios Y... pues sí, ya lo saben que Yo siempre he recomendado mucho Estos paquetes Porque miren, estamos hablando De 1500 runas ¿Sí? Que es lo que... Que es lo que costarían esos 5 cristales 1500 runas Mira, tan solo vámonos con eso 1500 runas Estás hablando de los 949 Y de hecho te faltan 50 Y nos está dando 1000 esquirlas de 6 estrellas Que es el equivalente a jugar 5 arenas No, espérate, es más Porque si te da de a 200 Sí, 5 arenas Estás hablando también De lo que serían Los potenciadores de 30% Que no los puedes comprar A menos que sea con el paquete Entonces creo yo Que este tipo de ofertas Valen muchísimo la pena La verdad es que sí Está bastante bien Ya lo saben Vamos a hacer la compra Mis inmortales Y la apertura de estos 5 Primeros paquetitos A ver dónde está el taponcito Vamos a darle En comprar los de Los de caballer Evidentemente Ya sabes que los otros No, no soy fan La verdad es que no soy fan De comprarlos Ni nada Porque no son como que Así como que yo te diga Mi super deal La verdad es que no Pero puede ser que En algún momento Nos los compremos Más que nada Para tener más esquirlas De 5 estrellas Y demás Bueno, ya está La transacción completada Y ahora sí Vamos a abrir los cristalitos Déjame tomarle su capturita Porque la verdad Están padrísimos Ok, ahora sí Le cambiaron el diseño Muy bien A ver, vamos a ver Cómo cae 1, 2, 3, 4, 5 Comencemos Señoras y señores Vamos allá A ver Honestamente Traigo expectativas Normalitas Ahorita No es como que Ande yo así Súper arriba De que Ah, quiero que me toque esto Quiero que me toque el otro Porque Voy a tener muchos personajes En esta semana O sea, muchísimos Va a ser tanto Sorcerer Supreme Que ya la sacamos Viene Morningstar En la siguiente arena Que la voy a duplicar también Estamos hablando De que voy a terminar El abismo Esta semana también Y ahí son 5 cristales más Que de hecho Yo precisamente Por eso es que estaba Un poquito nervioso A ver, cállense Cállense Bien el primero Ok, ok Nada mal Comenzamos con la patita derecha Con un 5 estrellas Ok, me gustó Me gustó Me gustó Vamos bien Vamos bien Les comentaba Que de hecho Yo tenía la preocupación De que viniera O no vinieran Estos cristales Porque las esquirlas Que trae Me van a funcionar Para que yo pueda abrir 5 cristales De 6 estrellas El día que complete El abismo Vale Pues ya terminamos Con esto Vamos a quitarlo A ver Estamos cerrar Y vamos con el segundo Señoras y señores Comenzamos bien Comenzamos bien Evidentemente me gustaría Que por lo menos Me tocara Tormenta De 4 estrellas Por lo menos Mira ya Si te quieres ir a lo feo Dale si tú quieres Desde la de 3 estrellas El punto es que quiero Hacer gameplay Quiero probarla Quiero ver que tal está Porque al menos A Sorcerer Supreme No la ha entendido Y también me gustaría Que para el video Que voy a hacer ya De Sorcerer Supreme Duplicada y demás Pueda yo tener A Tormenta Porque ya ven Que tiene una sinergia Con ella Entonces me gustaría Tenerla ya duplicada Pues para ver Que nos puede llegar A tocar La verdad es que me gustaría Un 6 estrellas También muchachos Me gustaría muchísimo Veo muchos Pero probablemente En esta tirada En esta tirada Yo siento que va a tocar Un 3 estrellas Porque el anterior Fue de 5 estrellas Entonces son las probabilidades Vamos allá Veo muchos Venom ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Un 3 estrellas Y es que las probabilidades Son así O sea Es que es muy predecible Que vamos Es demasiado predecible Que vamos Vale Vamos allá Con el tercero Y vamos allá A ver Si las probabilidades No me fallan En esta tirada Tendría que tocar Un 4 estrellas Y muy raro Un 6 estrellas Muy raro Muy, 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 muy raro Pero le voy más Al 4 estrellas La verdad es que sí Estoy un poquito más A ver Vamos a ver Me gustaría Les digo Alguien Alguien que también Me gustaría muchísimo Es que me tocara Algún cósmico Algún cósmico Más que nada ¿Saben por qué? Porque si dentro del abismo Me llega a tocar Catalizador cósmico Quedo un poco jodido La verdad es que Quedo un poco jodido Porque Es cierto que tengo A Corvus Pero ya lo tengo En rango 3 ¿Sabes? Si no lo tuviera en rango 3 Me vendría de perlas Pero ya no tengo Ningún otro cósmico A ver, esperen Vamos a ver No me lo creo En serio Otro 3 estrellas Madre mía Qué suerte Qué suerte Vamos con otro Muchachos Vamos con otro Entonces Les digo Que si me dejas Un poquitito jodido La verdad es que Si me dejas Un poquitito jodido Si me tocara Otro cósmico En cuanto al catalizador Porque ya no tendría Ni siquiera Cómo hacerle La verdad es que Ya no tendría Ni siquiera Cómo hacerle Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Vamos a ver Cómo va a ir la cosa Me gustaría Por favor Que aquí me tocara Algo bueno Algo Algo bueno El día de mañana Igual seguramente Voy a estar trayendo Lo que sería La segunda ronda De estos Pero vamos a ver Vamos a ver Me gustaría Un culo obsidian No me enojo Papu Si imaginan Un culo obsidian Terminarías Casi casi Con la Con la trinidad Esta La verdad es que Estaría súper bien A ver Me acaba de pintar Muy chistoso Hermano Me acaba de pintar Bien gracioso Me acaba de pintar Bien gracioso Hermano O sea Qué Qué falso Qué falso No me lo creo Qué falso Hermano Ok Está bien No importa Vámonos con el último Qué falso Qué falso Digo Realmente Esa falsedad Digámoslo así Que nos ha tocado De que Se va de un ladito A otro Ya nos ha beneficiado Varias veces De que Lo abrimos Y de repente Nos iba a tocar Un 4 estrellas Y se va el de 6 Y cosas así Entonces la verdad es que Está chido Está chido Que nos ha tocado A veces para bien Pero la verdad es que Es muy feo Cuando te tocan contra Porque como me hubiera gustado Ese 6 estrellas Sabes O sea La verdad es que Me habría encantado Hubiera sido muy 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 bueno No importa No importa No pasa nada Está bien Me gustaría Pues un 5 estrellas nuevo Lo cual es muy difícil O sea La verdad es que Es muy difícil Que me toque Un 5 estrellas nuevo Pero A ver Tengo esperanzas Otro 5 estrellas Ya lo tengo Creo que ya lo tengo Se me duplicó La primera vez No estuvo mal No estuvo mal Digo Me tocaron Dos 5 estrellas Yo sé que probablemente Ustedes digan No Que desperdicio Pues Digámoslo que sí Porque ya los tengo O sea Ya los tengo Realmente yo ya los tengo Entonces Pues no fue así como que Ah Super wow Pero Si te pones a pensar Los cristales son buenos O sea Me tocaron 550 esquirlas más Ya tengo 1500 Vamos a tomarle su captura Su respectiva capturita Es bastante Y eso Lo cual Eso me agrada Ahora vámonos a ver Ya tengo 5 mil ¿Qué? 5 mil 630 Esquirlas de De 6 estrellas Vamos a abrir un 4 estrellas Nomás para rematar Para ir finalizando Con el video Y les digo que el día de mañana Mis inmortales Se vendría la segunda ronda Yo creo que esta vez Tuvimos suerte A medias Mira De los 5 cristales Nos tocaron 2 de 3 estrellas Entonces creo que estuvo Bastante bien Porque la mayoría La mayoría Fueron buenos ¿No? Que fueron 4 estrellas Y los demás Fueron de 5 estrellas Creo que estuvo bien Que ya los tenemos duplicados Pues eso ya es como que Acabando no le importa ¿No? Porque ya lo tenemos duplicados El te dio tus 5 estrellas Aunque ya lo tenías Y no se No se No se Muchachos La verdad es que No se que Esperar de este tipo de cosas La verdad es que No se que esperar Pero bueno Ya lo tenemos ahí Señores y señores Ya lo tenemos ahí Vamos a ver Que tal nos va Les digo Una cosa Es que a mi me gustaría Traer la segunda ronda Mañana Pero Pero También me gustaría Aperturarlos De golpe Eso es algo Que también Me gustaría Muchachos Me gustaría hacerlo De golpe Mi bro Ustedes saben Que él tiene bastante suerte En estos cristales Pero es porque Él los abre De golpe Yo soy un Un escéptico Al 100% Yo no creo Que tenga suerte Ni por abrirlos De golpe Ni por abrirlos Girando Ni por hacer Ninguna tontería Nada La verdad es que Yo no creo en eso Sin embargo Sin embargo Las cosas Hablan por sí mismas O sea La verdad es que Él Los abre así De un jalón Y le salen cosas buenas Entonces la verdad es que No se mis inmortales Si grabar video Abriéndolo de golpe O Grabar igual Abriéndolo Uno por uno La verdad es que No lo sé Me gustaría Intentarlo de golpe Pero Me da miedo La verdad es que Si me da miedito Pero pues bueno Como dicen Hay que intentarlo No hay que intentarlo Entonces seguramente El siguiente capítulo O sea un video De 10 segundos Nada más Abriéndolos de golpe O probablemente Ni lo subo Vamos a ver que tal Mis inmortales Sin más Por esta ocasión Ha sido todo Espero haber sido De su agrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben Que eso es lo más importante Y si es que si fue Dejen su like Suscríbanse Y compártanlo Para que más personas Lo vean Y mis inmortales Yo los estaré viendo Hasta un siguiente video Cuídense Chao Chau Chau